La revolución de una brisna de paja. Masanobu Fukuoka. Índice. Cuarta parte. Confusiones sobre la alimentación. El mandala de la alimentación natural. La cultura de la alimentación. Viviendo solo de pan. Resumiendo dietas. Alimentos y agricultura. Confusiones sobre la alimentación. Un joven que había permanecido tres años en una de las cabañas de la montaña dijo un día. Sabe, cuando la gente habla de alimentación natural, ya no sé a qué se refieren. Cuando piensas en ello ves que todo el mundo está familiarizado con la expresión alimentación natural, pero sin comprender claramente lo que en realidad son los alimentos naturales. Hay quien cree que comer alimentos que no tengan aditivos o productos químicos es seguir una dieta natural, y hay otros que vagamente piensan que una dieta natural consiste en comer los alimentos tal como se encuentran en la naturaleza. Si te cuestionas sobre si el uso del fuego y la sal en la cocina es o no natural, podríamos responder de las dos formas posibles. Si la dieta del hombre primitivo a base solo de plantas y animales que vivían en estado salvaje es natural, entonces una dieta que incluya el fuego y la sal no puede considerarse natural. Pero si se argumenta que el conocimiento adquirido en tiempos remotos sobre el uso del fuego y la sal era el destino natural del hombre entonces la comida preparada con estos es perfectamente natural. Es buena la comida a la que se han aplicado las técnicas humanas de preparación, o debemos considerar buenos los alimentos en estado salvaje tal y como se encuentran en la naturaleza. ¿Podemos decir que son naturales los alimentos cultivados? ¿Dónde ponemos la línea divisoria entre lo natural y lo no natural? Puede decirse que en el Japón el término dieta natural surgió de las enseñanzas de Sagan y Shizuka durante la era Meiji. Su teoría fue luego redefinida y mejorada posteriormente por los señores. Sakura Saba, George Osawa, y Niki. El camino de la nutrición, conocido en Occidente como macrobiótica, está basado en la teoría de la no-dualidad y en los conceptos yin-yang de lichin. Puesto que con ello suele entenderse una dieta a base de arroz integral, se considera que una dieta natural consiste en consumir cereales integrales y hortalizas. La alimentación natural, sin embargo no puede reducirse únicamente a un vegetarianismo con arroz integral. Así pues, ¿en qué consiste? La razón de toda confusión es que hay dos formas de conocimiento humano. Discriminante y no discriminante, se trata de una distinción hecha por muchos filósofos orientales. El conocimiento discriminante proviene de un intelecto inquieto y analítico deseoso de enmarcar la experiencia dentro de un esquema lógico. El señor Fukuoka cree que en este proceso el individuo se aparta de la naturaleza. Es la verdad y el juicio limitados, Verpag. 56. El conocimiento no discriminante surge sin esfuerzo consciente por parte del individuo cuando se acepta la experiencia tal como es sin ser interpretada por el intelecto. Aunque el conocimiento discriminante es esencial para analizar los problemas prácticos del mundo, el señor Fukuoka cree que en último término proporciona una perspectiva demasiado limitada. La gente suele creer que el conocimiento verdadero del mundo sólo es posible por medio del conocimiento discriminante. Por lo tanto, la palabra natural, tal como suele usarse denota la naturaleza tal como la percibe el intelecto discriminante. Niego la imagen vacía de la naturaleza tal como la crea el intelecto humano, y la distingo claramente de la misma naturaleza tal como la experimenta el entendimiento no discriminante. Si erradicamos la falsa concepción de la naturaleza creo que desaparecerán las raíces del desorden mundial. En Occidente la ciencia natural se desarrolló a partir del conocimiento discriminante. En Oriente la filosofía del yin-yang y la del yin-ching se desarrollaron a partir de la misma fuente. Pero la verdad científica nunca puede alcanzar la verdad absoluta, y las filosofías después de todo no son más que interpretaciones del mundo. La naturaleza tal como accede a ella el conocimiento científico es una naturaleza que ha sido destruida, es un fantasma con esqueleto pero sin alma. La naturaleza tal como la aborda el conocimiento filosófico, es una teoría creada sin especulación humana, un fantasma con alma pero sin estructura. El conocimiento no discriminante sólo puede tener lugar a través de la intuición, aunque la gente intente enmarcarlo dentro de un ámbito más familiar llamándolo instinto. Se trata de un conocimiento procedente de una fuente innombrable. Para conocer la verdadera naturaleza hay que abandonar la mente discriminante y trascender el mundo de la relatividad. Desde el inicio no hay este ni oeste, no hay cuatro estaciones, no hay yin ni yang. Al llegar a este punto el joven preguntó. Entonces usted no sólo niega la ciencia natural, sino que además niega las filosofías orientales basadas en el yin yang y el yin. La ciencia y la filosofía tienen su valor como recursos temporales o como indicadores direccionales, le dije, pero no deben considerarse como los logros más elevados. Las verdades científicas y las filosofías son conceptos del mundo relativo y es en este en el que son verdaderos y tienen valor. Por ejemplo, para la gente actual que se desenvuelve en el mundo relativo, rompiendo el orden de la naturaleza y contribuyendo así al desequilibrio de su propio cuerpo y espíritu, el sistema yin yang puede servir como un indicador conveniente y efectivo hacia la restauración del orden. Estos caminos pueden considerarse teorías útiles para ayudar a la gente a lograr una dieta resumida y compacta hasta que lleguen a una dieta natural. Pero cuando te das cuenta de que el eventual fin humano está en trascender el mundo de lo relativo en actuar en un reino de libertad, entonces es poco afortunado avanzar ligado a teorías. Cuando el individuo es capaz de entrar en un mundo en que los dos aspectos del yin, yang vuelven a su unidad original, entonces la misión de estos símbolos ya ha llegado a su fin. Un joven que acababa de llegar dijo, si llegas a ser una persona natural puedes entonces comer cualquier cosa que quieras. Si esperas un mundo claro al otro lado del túnel, la oscuridad de este se te hará patente en todo su recorrido. Cuando ya no deseas comer algo sabroso, puedes entonces saborear el verdadero sabor de lo que estás comiendo. Es fácil poner sobre la mesa los alimentos sencillos que componen una dieta natural, pero los que pueden disfrutar de tal festín son pocos. El mandala de la alimentación natural. Mi idea de la alimentación natural es la misma que la de la agricultura natural. Al igual que esta última acepta a la naturaleza tal como es, o sea, la naturaleza tal como la comprende la mente no discriminante, así la dieta natural es un modo de comer en que los alimentos recogidos en zonas silvestres o producidos por la agricultura natural, así como el pescado capturado por medios naturales, se consiguen sin una acción premeditada por parte de la mente no discriminante. A pesar de que hablo de acción no intencionada y no método, la experiencia adquirida a través del tiempo en el transcurso de la vida diaria es por supuesto, reconocida. El uso de la sal y el fuego en la cocina podrían ser criticados como el primer paso para la separación del hombre de la naturaleza, pero son sencillamente sabiduría natural tal como la adquirió el hombre primitivo y debe considerarse como sabiduría donada por el cielo. Los cultivos que han evolucionado durante miles y decenas de miles de años creciendo junto a los seres humanos, no son productos surgidos enteramente del conocimiento discriminante del agricultor, y pueden considerarse como alimentos que han aparecido naturalmente. Pero las variedades seleccionadas rápidamente que no han evolucionado bajo circunstancias naturales sino que más bien han sido desarrolladas a partir de una ciencia agrícola que se ha apartado lejos de la naturaleza, así corno el pescado y el marisco producido en piscifactorías y el ganado, todo ello se sale fuera de esta categoría. Agricultura, pesca, ganadería. Las realidades diarias en alimentación, abrigo, protección, vida espiritual, todo lo que existe, debe constituir una unión con la naturaleza. Imaginemos dos diagramas. El primero reúne los alimentos que la gente puede obtener con mayor facilidad y los pondríamos más o menos agrupados. El segundo sería el de los alimentos talcor no pueden conseguirse a lo largo de los meses del año. Estos diagramas constituirían el mandala de la alimentación natural. Un mandala es un diagrama circular que en el arte y la religión orientales simboliza la totalidad y la plenitud de su tema. Podemos ver que las fuentes de alimentación dispuestas sobre la faz de la tierra son casi ilimitadas. Si la gente eligiese su alimento a través de la nomente, término budista que describe el estado en que no hay distinción entre el mundo individual interior y el mundo exterior, incluso desconociendo lo que son el yin y el yang, entonces podría seguir una dieta perfectamente natural. Los pescadores y agricultores de cualquier pueblo japonés no tienen ningún interés particular en la lógica de estos diagramas. Siguen las reglas de la naturaleza seleccionando los alimentos de la estación del área en que se encuentran. Desde los comienzos de la primavera, cuando brotan las siete hierbas, el agricultor puede degustar sus siete sabores. Para acompañarlos están los deliciosos sabores de los caracoles de estanque y de los moluscos marinos. La estación del verdor llega en marzo. Cola de caballo, helechos, artemisia, osmund, y otras plantas de montaña pueden comerse además de las tiernas hojas del níspero y el melocotonero, y los brotes del ñame de montaña. Poseedoras todas estas plantas de un sabor delicado y suave, pueden proporcionar un delicioso tempura y ser también usadas como condimento. En las zonas costeras abundan a lo largo de los meses de primavera deliciosos vegetales marinos tales como la minería, fucos, y algas de roca. En la época en que brota el bambú, el bacalao gris, el besugo y el pez cerdo rallado alcanzan su sabor más delicioso. La estación de floración del iris se celebra con el delgado pez cinta y la cebolla sashimi. Los guisantes y las habas son deliciosos comidos directamente de la vaina o hervidos junto con cereales tales corno arroz, trigo o cebada integrales. Hacia el final de la estación de las lluvias, en Japón la estación de lluvias dura desde junio hasta mediados del mes de julio, se salan las ciruelas japonesas, las fresas y frambuesas pueden cogerse en abundancia. En este tiempo es lógico que el cuerpo empiece a desear el sabor refrescante de las cebollas tiernas junto con el de frutas acuosas tales como nísperos japoneses, albaricoques y melocotones. El fruto del níspero japonés no es la única parte comestible. La semilla puede molerse para hacer café y las hojas en infusión constituyen una de las mejores medicinas. Las hojas maduras del melocotonero y el caqui proporcionan un tónico para la longevidad. Bajo el radiante sol de verano, un buen pasatiempo consiste en comer melones y miel a la sombra de un gran árbol. La mayor parte de las hortalizas veraniegas tales como zanahorias, espinacas, rábanos y pepinos están listas para ser cosechadas. El cuerpo también necesita aceite vegetal o aceite de sésamo para alejar la pereza estival. Si se quiere considerarlo misterioso, entonces es misterioso el hecho de que los cereales de invierno cosechados en primavera vayan bien con el decreciente apetito veraniego, y así se prepara a menudo con cebada, pasta de sopa estival de varios tamaños y formas. El grano del trigo sarraceno se cosecha en verano. Es una antigua planta silvestre y un alimento adecuado a esta estación. El comienzo del otoño es una estación feliz, con soja y pequeñas judías azuki rojas, muchas frutas, hortalizas y varios granos amarillos madurando al mismo tiempo. Los pasteles de mijo se saborean bajo la luna de otoño mientras se contemplan las celebraciones de esta época. La soja ligeramente cocida se sirve junto con patatas taro. A medida que nos adentramos en el otoño, a menudo se come y se saborea maíz y arroz al vapor con judías rojas, setas matsutaku y castañas. Y lo más importante, el arroz que ya ha absorbido los rayos solares durante el verano madura en otoño. Esto significa que puede obtenerse en abundancia una comida de base rica en calorías y que puede reservarse para los fríos meses invernales. Con las primeras heladas uno sueña con encontrarse frente al mostrador de una tienda de pescado a la brasa. En esta estación pueden pescarse peces azules de aguas profundas como el cola amarilla y el atún. Es interesante comprobar que las hortalizas de hoja y el rábano japonés, abundantes en esta estación, van bien con estos pescados. La comida de la fiesta de año nuevo se prepara principalmente con alimentos que han sido escabechados y salados especialmente para esta gran celebración. Salmón ensalazón, huevos de arenquevesugo rojo, langosta, algas y judías negras se han venido sirviendo año tras año en esta fiesta durante siglos. Durante el invierno es una agradable experiencia cavar los rábanos y nabos que se han quedado en el suelo, cubiertos por una capa de tierra y nieve. Siempre hay a mano alimentos de base tales como cereales, diversas judías cultivadas durante el año, miso y salsa de soja. Junto con las coles, rábanos, calabazas y patatas dulces almacenadas en otoño disponemos de una amplia gama de alimentos para los meses más fríos. Los puerros y cebollas silvestres combinan bien con el sabor delicado de las ostras y los pepinos de mar que pueden ser entonces recogidos. Mientras se espera la llegada de la primavera, se puede contemplar los brotes de tusilago y las hojas comestibles del geranio fresa trepador surgiendo de la nieve. Con el retorno de los berros, la bolsa de pastor, el alcino y otras plantas silvestres, se puede cosechar bajo la ventana de la cocina un jardín natural de vegetales de primavera. Así, siguiendo una dieta modesta, recogiendo los alimentos de las diversas estaciones que crecen en las proximidades, y degustando su sabor completo y nutritivo, los aldeanos locales aceptan lo que la naturaleza les proporciona. Los aldeanos conocen el sabor delicioso de los alimentos, pero no pueden degustar el misterioso sabor de la naturaleza. Mejor dicho, pueden saborearlo aunque no puedan expresarlo con palabras. La dieta natural se encuentra justamente a nuestros pies. La cultura de la alimentación. Cuando nos planteamos el por qué comemos, son pocos los que van más allá del hecho de que la comida es necesaria para mantener la vida y el crecimiento del cuerpo humano. Sin embargo, más allá de esto se encuentra la cuestión más profunda de la relación entre la comida y el espíritu humano. Para los animales basta comer, jugar y dormir. Sería un gran logro si los seres humanos también pudiesen disfrutar con un alimento nutritivo, un simple paseo diario y un sueño reparador. Buda dijo, la forma es vacío y el vacío es forma. Dado que en terminología budista forma significa materia o cosas y vacío es la mente, nos está diciendo que la materia y la mente son lo mismo. Las cosas tienen muchos colores, formas y sabores distintos, y la mente humana revolotea de un lado a otro abstraída por las cualidades de las cosas. Pero en realidad materia y mente son uno. Color en el mundo hay siete colores básicos pero si los siete colores se combinan, dan lugar al color blanco. Cuando la luz blanca pasa a través de un prisma se descompone en siete colores. Cuando el hombre observa el mundo a través de la no mente el color del color se desvanece. ¡Ay no color! Solo cuando miramos a través de la mente discriminante aparecen los siete colores. El agua sufre notables cambios pero sigue siendo agua. Del mismo modo aunque la mente consciente parezca sufrir cambios la inmutable mente original no cambia. Si uno se deja cautivar por los siete colores, la mente se distrae con facilidad. Se perciben los colores de las hojas, ramas y frutos, mientras que la base del color pasa inadvertida. Lo mismo pasa con la comida. En el mundo hay muchas sustancias naturales adecuadas para la alimentación humana. Estos alimentos son distinguidos por la mente y se les asocia buenas o malas cualidades. Entonces la gente selecciona conscientemente lo que cree que debe comer. El proceso de selección impide reconocer la base de la nutrición humana, que es lo que el cielo prescribe para cada lugar y estación. Los colores en la naturaleza, como en los capullos de la hortensia cambian con facilidad. El cuerpo de la naturaleza se encuentra en perpetua transformación. Por la misma razón que su movimiento se denomina perpetuo, podemos llamarle movimiento no móvil. Si la razón se aplica a la selección de alimentos, el conocimiento que tenemos de la naturaleza queda fijado, y se ignoran las transformaciones de la naturaleza, como por ejemplo los cambios estacionales. El propósito de una dieta natural no es crear eruditos capaces de dar explicaciones convincentes y seleccionar hábilmente diversos alimentos, sino crear personas sin conocimientos que tomen sus alimentos sin hacer distinciones conscientes. Esto no va en contra del modo de hacer de la naturaleza. Practicándola no mente, sin perderse en sutilezas de forma, aceptando el color de lo incolor o como color, es como se inicia una dieta correcta. Sabor la gente dice. No conoces el sabor que tiene una comida hasta que la pruebas. Pero incluso cuando se prueba, el sabor del alimento puede variar según el tiempo, circunstancias y disposición de la persona que lo esté probando. Si interrogamos a un científico sobre cuál es la sustancia del gusto, intentará definirla aislando los distintos componentes y determinando las proporciones de dulzura, acidez, amargor, saladura y espereza. Pero el sabor no puede definirse por análisis, ni incluso mediante la punta de la lengua. Aunque los cinco sabores se perciben a través de la lengua las impresiones son recogidas e interpretadas por la mente. Una persona natural puede lograr una dieta correcta porque su instinto esté trabajando en un orden idóneo. Está satisfecho con la comida sencilla, es nutritiva, sabe bien y además es una útil medicina diaria. La alimentación y el espíritu humano están unidos. La gente actual ha perdido su instinto natural y por lo tanto se ha vuelto incapaz de reunir y de disfrutar de las siete hierbas de primavera. Van en busca de la variedad de sabores. Su dieta se torna desordenada aumenta la distancia entre gustos y aversiones, y su instinto se descarría cada vez más. Llegado a este punto, la gente empieza a añadir fuertes condimentos a sus alimentos, a usar técnicas elaboradas de cocina, agravando aún más la confusión. La alimentación y el espíritu humano se han vuelto extraños el uno al otro. La mayoría de la gente hoy ya no conoce el sabor auténtico del arroz. El grano entero se procesa y refina dejando únicamente el almidón insípido. El arroz pulido carece de la fragancia y sabor únicos del arroz completo. Consecuentemente se necesitan condimentos y debe acompañarse con platos adicionales o cubrirse con salsas. La gente cree erróneamente que no importa que el valor alimenticio del arroz blanco sea bajo mientras que los nutrientes extraídos puedan suplirse con complementos vitaminados u otros alimentos como la carne o el pescado. Las comidas sabrosas no lo son por sí mismas. Los alimentos no son deliciosos a menos que uno lo crea así. Aunque la mayoría de la gente cree que las carnes de vaca y pollo son deliciosas, a una persona que por razones físicas o espirituales ha decidido que no le gustan, le parecerán repugnantes. Los niños son felices jugando o sin hacer nada. Un adulto discriminante, por el contrario, decide que le hará feliz y cuando se dan estas condiciones está satisfecho. Los alimentos le saben bien no porque tengan los sutiles sabores naturales y sean nutritivos para el cuerpo, sino porque su gusto ha sido condicionado a la idea de que estos saben bien. Hay cuentos en que, engañados por un zorro, la gente ha comido estiércol de caballo. No es para reírse. En la actualidad la gente come con su mente, no con su cuerpo. A mucha gente no le importa si hay glutamato sódico en su comida pues saborean sólo con la punta de la lengua de modo que son engañados con facilidad. En un principio la gente comía porque estaba viva y porque la comida era sabrosa. Actualmente la gente cree que si no prepara los alimentos con condimentos elaborados la comida no tendrá sabor. Si uno no busca encontrar deliciosa la comida, encontrará que la naturaleza ya la hizo así. La primera consideración debería ser vivir de tal manera que la comida por sí misma supiese bien, pero en lugar de ello, todo el esfuerzo actualmente va en sentido contrario, añadiendose sabor a los alimentos. Irónicamente, de esta forma han desaparecido los alimentos deliciosos. La gente intentó hacer un pan sabroso, el pan sabroso desapareció. Al intentar hacer comidas ricas y exuberantes se hacen comidas inservibles y ahora el apetito de la gente está insatisfecho. Los buenos métodos de preparación de comida conservan los delicados sabores naturales. La sabiduría cotidiana de la antigüedad permitió conservar varios tipos de vegetales en salmuera secados al sol, en sal, en salvado y en miso, de manera que se conservaba también el sabor del vegetal. El arte de la cocina comienza con la sal marina y el fuego crujiente de leña. Si alguien sensible a los fundamentos de la cocina prepara comida, ésta mantiene su sabor natural. Si mientras se está cocinando, la comida toma algún sabor extraño o exótico, y si el propósito de este cambio es únicamente deleitar el paladar, esto es falsa cocina. Generalmente se cree que la cultura es algo creado, mantenido y desarrollado sólo mediante el esfuerzo humano. Pero la cultura se origina en la asociación entre el hombre y la naturaleza. Cuando se realiza la unión entre sociedad humana y naturaleza, la cultura toma cuerpo en sí misma. La cultura ha estado siempre muy conectada con la vida cotidiana, y así ha sido transmitida a las generaciones futuras, y ha sido conservada hasta la actualidad. Algo nacido del orgullo humano y de la búsqueda del placer no puede ser considerado como verdadera cultura. La cultura verdadera nace con la naturaleza, es simple, humilde y pura. Sin la cultura verdadera la humanidad perecerá. Cuando la gente rechazó la alimentación natural, optando en su lugar por los alimentos refinados, la sociedad tomó el camino de su propia destrucción. Ello se debe a que tal alimentación no es el producto de la cultura verdadera. La alimentación es vida, y la vida no debe separarse de la naturaleza. Viviendo sólo de pan. No hay nada mejor que consumir alimentos agradables, pero para mucha gente comer es sólo una manera de nutrir el cuerpo, tener energía para trabajar y vivir muchos años. Las madres suelen forzar a sus hijos a comer, incluso si no les gusta el sabor de los alimentos, porque es bueno para ellos. Pero la nutrición no puede separarse del sentido del gusto. Los alimentos nutritivos buenos para el cuerpo excitan el apetito y son deliciosos por sí mismos. La nutrición idónea es inseparable de un buen sabor. Hasta hace poco la comida diaria de los agricultores de esta zona consistía en arroz y cebada con miso y vegetales en salmuera. Esta dieta proporcionaba una larga vida, una fuerte constitución y buena salud. Una vez al mes tenía lugar un banquete con vegetales estofados y arroz al vapor con judías rojas. El cuerpo sano y robusto del agricultor podía nutrirse bien con esta dieta simple a base de arroz. La dieta tradicional de oriente, a base de arroz integral y hortalizas es muy distinta a las dietas de las sociedades de occidente. En el occidente la ciencia de la nutrición cree que a menos que se ingieran ciertas cantidades diarias de carbohidratos, grasas, proteínas, minerales y vitaminas, no puede mantenerse una dieta equilibrada y buena salud. Esta creencia da lugar a que la madre atiborre de alimentos nutritivos a sus hijos. Se podría suponer que la dietética occidental con sus elaboradas teorías y cálculos, no dejaría lugar a dudas sobre la dieta más idónea. En realidad resulta que crea más problemas de los que resuelve. Un problema es que en occidente la ciencia de la nutrición no hace ningún esfuerzo para ajustar la dieta al ciclo natural. El resultado es una dieta que aparta al ser humano de la naturaleza. Los resultados más desafortunados son el miedo a la naturaleza y un sentimiento de inseguridad general. Otro problema es que se olvidan enteramente los valores espirituales B emocionales incluso a pesar de que los alimentos están directamente relacionados con el espíritu y las emociones humanas. Observando el ser humano sólo como un objeto fisiológico es imposible lograr un entendimiento coherente de la dieta. Cuando se recogen y mezclan confusamente unidades y trozos de información, se obtiene como resultado una dieta imperfecta que se aparta de la naturaleza. Dentro de cada cosa subyacen todas las cosas pero si se juntan todas las cosas no puede aflorar ni una sola. La ciencia occidental es incapaz de entender este concepto de la filosofía oriental. Una persona puede analizar e investigar una mariposa tanto como quiera pero no puede fabricarla. Si se pusiera en práctica a gran escala la dieta científica occidental ¿qué tipos de problemas se supone que ocurrirían? Durante todo el año debería poder conseguirse ternera de gran calidad, huevos, leche, hortalizas, pan y otros alimentos. Se necesitaría una producción a gran escala y un almacenamiento a largo plazo. En Japón la adopción de esta dieta ha llevado a los agricultores a producir en invierno hortalizas veraniegas tales como lechugas, pepinos, berenjenas y tomates. No pasará mucho hasta que se les pida a los agricultores caquis en primavera y melocotones en otoño. Es irrazonable esperar que pueda conseguirse una dieta completa y equilibrada simplemente proporcionando una gran variedad de alimentos independientes de la estación. Comparadas con las plantas que maduran de forma natural, las hortalizas y frutas que crecen fuera de estación, necesariamente bajo condiciones antinaturales, contienen pocas vitaminas y minerales. No es sorprendente que las hortalizas de verano cultivadas en otoño o invierno, no tengan el sabor y la fragancia de aquellas que se cultivan bajo el sol mediante métodos naturales. El análisis químico, las tablas de nutrición, y otras consideraciones de este tipo son las principales causas de error. La alimentación indicada por la ciencia moderna se encuentra lejos de la dieta tradicional japonesa y está minando la salud de los japoneses. Resumiendo dietas. Existen cuatro tipos principales de dietas. 1. Una dieta indeterminada sometida a los deseos del hábito y las preferencias del gusto. La gente que sigue esta dieta cambia una y otra vez de dieta según sus caprichos y deseos. Podría denominarse dieta autoindulgente y superficial. 2. La dieta nutritiva patrón que sigue la mayoría de la gente y procede de consideraciones biológicas. Se comen alimentos nutritivos con el propósito de mantener la vida del cuerpo. Podemos denominarla materialista o científica. 3. La dieta basada en los principios espirituales y una filosofía idealista. Limitando los alimentos tendiendo hacia la simplificación, la mayor parte de las dietas naturales entran en esta categoría. Podríamos denominar la dieta de principios. 4. La dieta natural, siguiendo los designios del cielo. 5. Descartando todo el conocimiento humano esta dieta podría denominarse dieta de la no discriminación. La gente primero empezó por apartarse de la dieta superficial, fuente de incontables enfermedades. Más tarde desencantados con la dieta científica que sólo se preocupa de mantener la vida biológica muchos prosiguieron hacia la dieta de principios. Finalmente, trascendiéndola, se llega a la dieta no discriminante de la persona natural. La dieta de la no discriminación la vida humana no se mantiene por sí misma. Es la naturaleza quien da nacimiento a los seres humanos y los mantiene vivos. Esta es la relación que la gente tiene con la naturaleza. Los alimentos son un regalo del cielo. La gente no crea los alimentos de la naturaleza, el cielo los regala. Los alimentos son alimentos y no son alimentos. Son parte del hombre y están a parte del hombre. Cuando los alimentos, el cuerpo, el corazón y la mente se unen a la naturaleza en armonía entonces es posible una dieta natural. El cuerpo por sí mismo siguiendo su propio instinto, come si algo sabe bien y se abstiene en caso contrario, es libre. No es posible prescribir reglas y proporciones para una dieta natural. Un código o sistema determinado que le permitiese a uno decidir conscientemente estas cuestiones es imposible. La naturaleza, o el mismo cuerpo, sirven como guías suficientes. Pero esta guía sutil es desoída por la mayor parte de la gente debido al clamor causado por el deseo y la actividad de la mente discriminante. Esta dieta se define a sí misma de acuerdo con el entorno local, las necesidades varias y la constitución de cada persona. La dieta de principios. Todos deberíamos ser conscientes de que la naturaleza es siempre completa, equilibrada y en perfecta armonía consigo misma. La comida natural es completa y en esta totalidad se incluye nutrición y sabores sutiles. Parece que aplicando el sistema del yin-yang, la gente puede explicar el origen del universo y las transformaciones de la naturaleza. También parece que puede determinarse y mantenerse conscientemente la armonía del cuerpo humano. Pero si se profundiza demasiado en estas doctrinas, como es necesario en el estudio de la medicina occidental, se entra en el dominio de la ciencia y se descuida a ser la necesaria fuga de la percepción discriminante. Arrastrado por las sutilezas del conocimiento humano sin reconocer sus límites, el practicante de la dieta de principios acaba preocupándose únicamente por objetos aislados. Pero mientras intenta alcanzar el significado de la naturaleza con una visión amplia y de largo alcance, pierde de vista las cosas pequeñas que ocurren a sus pies. La dieta típica de una persona enferma la enfermedad aparece cuando la gente se aparta de la naturaleza. La gravedad de la enfermedad es directamente proporcional al grado de separación. Si la persona enferma vuelve a un entorno saludable a menudo desaparecerá la enfermedad. Cuando la separación de la naturaleza se hace extrema, aumenta el número de enfermos. Entonces el deseo de volver a la naturaleza se hace más fuerte. Pero en la búsqueda del retomo a la naturaleza no hay un concepto claro de lo que ésta es, de manera que el intento resulta vano. Incluso si uno vive una vida primitiva en medio de las montañas puede seguir fallando a la hora de comprender su verdadero objetivo. Si intentas hacer algo, tus esfuerzos nunca alcanzarán el objetivo deseado. La gente que vive en las ciudades se enfrenta a tremendas dificultades al intentar lograr una dieta natural. Simplemente no pueden conseguirse los alimentos naturales pues los agricultores han dejado de producirlos. Incluso si pudiesen comprar alimentos naturales, sus cuerpos necesitarían estar en forma para digerir alimentos tan sanos. En esta situación, si intentas comer alimentos sanos o conseguir una dieta yin-yang equilibrada, prácticamente necesitas tener medios y poderes sobrenaturales de juicio. Lejos de retornar a la naturaleza, surge un tipo complicado y extraño de dieta natural y el individuo es apartado aún más de la naturaleza. Si hoy en día miramos el interior de una tienda de alimentos de régimen, nos encontramos con un gran surtido de alimentos frescos, alimentos empaquetados, vitaminas y complementos dietéticos. En los libros se nos presentan muchos tipos distintos de dietas como naturales, nutritivas, y las mejores para la salud. Si alguien dice que es bueno hervir juntos los alimentos, sale quien dice que los alimentos hervidos hervidos juntos sólo sirven para enfermar a la gente. Algunos enfatizan el valor esencial de la sal en la dieta, mientras que otros creen que demasiada sal causa enfermedades. Si alguien rechaza la fruta como alimento y inadecuado sólo para monos, surgen otros que dicen que la fruta y las verduras son los alimentos más adecuados para conseguir longevidad y tener un carácter alegre. En distintas épocas y circunstancias todas estas opiniones pueden ser consideradas como correctas de manera que la gente se confunde. O mejor dicho, para una persona confundida todas estas teorías sólo sirven para crearle mayor confusión. La naturaleza se encuentra en constante transición cambiando a cada instante. La gente no puede alcanzar la verdadera apariencia de la naturaleza. No se puede conocer la cara de la naturaleza. Intentar capturar lo no cognoscible en teorías y doctrinas formales es como querer cazar el viento con un caza mariposas. Si haces Dian en el blanco equivocado, has perdido. La humanidad es como un hombre ciego que no sabe hacia dónde se dirige. Golpea alrededor suyo con el bastón del conocimiento científico dependiendo del yin y del yang para marcar su camino. Lo que quiero decir es, no comas con la cabeza, y con ello quiero decir que debes liberarte de la mente discriminante. El mandala de que hablaba antes esperaba que sirviese de guía para mostrar de un golpe de vista la relación de varios alimentos entre ellos y con los seres humanos. Pero también puedes tirarlo una vez lo hayas leído. Lo primero que debe hacer una persona es desarrollar una sensibilidad que le permita a su cuerpo elegir por sí mismo los alimentos. Pensar sólo en los alimentos en sí y dejar el espíritu a un lado, es como visitar un templo, leer sutras y dejar a Buda en el exterior. En vez de estudiar teorías filosóficas para alcanzar el conocimiento de la alimentación, es mejor llegar a la teoría a partir de la propia dieta diaria. Los médicos cuidan a la gente enferma. La naturaleza cuida a la gente sana. En vez de enfermar y seguir luego una dieta natural para curarse, la gente debería vivir en un entorno natural de modo que no apareciese la enfermedad. Los jóvenes que vienen a las cabañas de la montaña viven en condiciones primitivas comiendo alimentos naturales y practicando agricultura natural, conocen el fin último del hombre, y han decidido vivir de acuerdo con él de modo más directo. Alimentos y agricultura Este libro sobre agricultura natural incluye necesariamente unas consideraciones sobre alimentación natural. Ello es debido a que la alimentación y la agricultura son el frente y la espalda de un mismo cuerpo. Está más claro que el resplandor del fuego que si no se practica una agricultura natural la gente no podrá disponer de alimentos naturales. Pero si no se impone una dieta natural, el agricultor seguirá confundido sobre lo que debe cultivar. A menos que la gente se vuelva natural, no podrá haber ni agricultura natural ni alimentos naturales. En una de las cabañas de la montaña dejé escrita sobre la chimenea en una tabla de madera de pino las palabras Alimentación correcta, acción correcta. Sabiduría correcta Este lema está inspirado en los ocho caminos budistas de realización espiritual. Las tres son inseparables. Si falta una, ninguna puede realizarse. Si se realiza una, se realizan todas. La gente ve con complacencia al mundo como un lugar donde el progreso crece a partir de la inquietud y la confusión. Pero un desarrollo destructivo sin propósito invita a la confusión del pensamiento. Invita nada más y nada menos que a la degeneración y el colapso de la humanidad. Si no se entiende claramente cuál es la fuente inmóvil de toda esta actividad lo que es la naturaleza, será imposible recobrar nuestra salud.